Un partido de Soria, en Dumancia. Allí ganamos. Lo que tiene siempre era los pajaritos. Y además era invierno. El invierno campo helado. El campo helado, ¿te acuerdas? El campo que no clavas, que vas con los patines. Que sales a campo y dices, oye, hoy hay que jugar un partido aquí. Bueno, ganamos el partido, el equipo se sacrificó, luchó. Al final acabamos ganando con un gol tuyo. Fue el final de la primera vuelta y fue cuando ya el equipo empezó a coger esa racha y decir, es que estuvimos no sé cuántos partidos sin perder. Esa sensación de invulnerabilidad. El campo, lo que tú bien has dicho, no clavaba. Y digo, madre mía. Pero claro, es que este equipo, lo bueno que tenía en ese momento es que estaba preparado para cualquier cosa. Estaba tan trabajado, tanto tácticamente, como mentalmente, como físicamente. Y luego había mucha calidad, porque había muchos jugadores que daban ese plus de calidad. Que yo creo que estábamos en el mejor momento. A partir de ahí empezamos a estar en el mejor momento. Y sí que es cierto que yo esas navidades llego a casa, porque yo me acuerdo que después de ese viaje Ernest Canete llevó mi coche y yo me fui en coche a Pamplona. Y hablando con mi familia, digo, creo que vamos a subir. Sí, lo veías. Creo que vamos a subir. ¿En ese momento lo viste? En ese momento, Pini. Y digo, creo que vamos a subir. Hasta yo meto gol, que no metía goles. Creo que al final vamos a tener que subir. Si yo meto goles, subimos seguro. Porque, o sea, esto ya es impensable. Pero sí, sí, yo lo vi y bueno, luego poco a poco hubo que trabajarlo mucho. Al final conseguirlo 14 partidos sin perder, 11 victorias, 3 empates, no está al alcance de cualquier equipo. Pasamos esa primera fase y luego entramos en la fase en la que lo que nos costaba ganar en casa o no sacar en casa fuera, era, era, lo sacábamos más o menos fácil, porque no se puede decir fácil, ¿no? En esa fase también nos fuimos, el último partido antes del parón de Navidad fue en Numancia. Que ganamos también 0-1. Me acuerdo que nos, un partidazo que jugamos, no sé si, yo creo que era por esa época, Castellón en casa. Castellón en casa echamos un partido espectacular y empatamos al final y cómo se empató. O sea, nos costaba, no sé por qué, pero nos costaba. Pero ya el fútbol que hacíamos era otra cosa, yo creo que ya las piezas empezaban a funcionar y creo que, bueno, que se podía, ya era otra cosa, en esa fase éramos otro equipo. Ya veías que el equipo era muy italiano, no era muy Sacchi, pero sí que era muy Reineri, que era un equipo, como decían los otros clubes, equipo feo, aguerrido, como más que uno somos muy italianos, como marque una, no te van a marcar, íbamos al límite, repartíamos cera a todo lo que se movía. Veíamos en cada partido una oportunidad para ir creciendo.